Bueno, gente, vamos a arrancar con el unboxing del iPhone. El iPhone 15 Pro. Es el Pro que has comprado, ¿no? Sí. Vamos a abrir ese iPhone. A ver, a ver, a ver. Entonces se te cae. ¿Cuánto durará la bolsa? No, no hay para más. Bueno, ha aguantado bastante. Yo no he querido hacerlo, pero viste que le da igual, ¿eh? Mira que viene dentro de tres semanas y lo rompe. Vale, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. No, no, aguanta. Buenísima. Aguanta, vamos a hacer una prueba de... Hostia, ¿cómo aguanta, no? Dios, joder, ha costado muchísimo. Pero estos son más de 20 kilos, ¿no? Se has estirado aquí. Sí, bastante más. Están siendo 40 kilos. Qué fuerte. No pesan tanto lo que meten dentro. ¿Para qué lo hacen? Bueno, para que no se te caiga. Para un tirón. Para un tirón. No te la roban, ¿eh? Un tirón, sí, sí, sí. Te intentan robar la... Igual te caes al suelo y te rompes la nuca, pero bueno, no te lo roban. No te la van a robar. Está muy bien pensado esto. Está guapo, me ha gustado. Dile al ver que puede estar tranquilo. Sí, puede estar tranquilo, perfecto. Venga, siguiente.